Minecraft, pero es el parkour más grande del mundo, el parkour de la pirámide. Este es el tercer episodio, así que si no has visto los anteriores, te los dejo por aquí arriba para que los veas. Pero bueno, vamos a continuar. Este fue horrible, pero ya lo tengo bien practicado, amigos. Bueno, realmente no. De hecho, esta es la primera vez que lo estoy intentando desde esa vez que grabé. ¡Oh! ¡Oh my god! Este nivel, este nivel, ¡uf! Fácil, fácil. Hoy siento, hoy siento la habilidad del parkour fluir por mis venas. No sé por qué, no sé por qué. ¿Qué quieres que te diga? Ok. Tal vez no, tal vez estaba equivocado. Pero bueno, vamos a ver. Seguramente, seguramente eso simplemente fue mala suerte. Porque Plechito ahora sí está listo para el parkour. Vamos a ver. Pum, pum, pum. Mira, ve. Fácil, fácil, fácil. Yo nací, yo nací para hacer parkour en Minecraft. Así, así. De hecho, mi segundo nombre es parkour. Como te decía, mi segundo nombre es parkour. Mira, nada más estábamos teniendo un poco de mala suerte y ya. Eso es todo. Ok, para acá. ¡Uh! Esos brincos son extremadamente difíciles. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Plechito parkour. Plechito parkour está listo. Ya tengo el Elytra. Vamos a volar. Eso. Fácil, fácil. Sin ningún problema. Sin ningún problema, Plechito parkour. Vamos bien. Vamos bien. Ahora, para acá. Ahora te subes por aquí. Ta, 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 ta. Ahora supongo que al árbol. Oh, sí. Facilito. Facilito. Faciluki. De hecho, Facilito es mi tercer nombre. Así. Soy Plechito parkour facilito. Ese es mi nombre. Ese es mi nombre original. Aunque mi nombre sea parkour facilito, pues estaría bien. ¡Oh! Este... Toma las precauciones. Ya sabes, porque de repente les gusta trolear. Oh, my God. Esto va a ser un problema. Tenemos que hacer el doble brinco Switcharoni. Yo le llamo el doble brinco Switcharoni. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Ya llegamos aquí. Y vamos. Y uno. Y dos. Oh, sí. Easy. Easy. Peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon. Oh, squeezy. ¡Lo logramos, boys! Ahora aquí el problema es que... ¿Sabes qué? Es que no hay que pensar. Es el problema. Si piensas... Si piensas, pierdes. El que piensa, pierde. Digamos que no me deberías de hacer caso en eso. Porque el que piensa no pierde. El que piensa gana. Pero en este caso, en los parkours es al revés. Pasamos de nivel. Nivel 29. Nivel 29, boys. Supongo que tengo que trepar por aquí. Sí. Vamos. Plechito el changuito. Plechito el changuito. Se pasa por acá. Oh. Oh, sí. No, hombre. No, hombre. Plechito lo tiene dominado. Esto es un slime. Hay que tenerlo en cuenta. Supongo que para allá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. No pienses, Plechito. No pienses. No pienses. Estás intentando pensar. Y eso te va a destruir la vida. Eso te va a destruir la vida, amigo. Lo estamos haciendo a la primera, ¿eh? Cabe destacar que Plechito. Oh, my God, boys. De veras, él... No puede ser. Es que no puede ser. Lo rogramos a la primera. Nivel 30 de 100. Hoy me siento bien. Este es el día. Este es el día, muchachos. ¡Fa! Ok, supongo que aquí hay que entrar más, ¿no? ¡Wa! ¡Oh! ¡Oh, le voy! ¡Oh! ¡Oh, suavecito! ¡Venga, Babu! ¡Oh! ¡Venga, Babu! ¡Oh! ¡Venga, Babu! ¡Oh! ¡Oh! Como si nada. No lo pienses. Eso. Eso. No lo pienses, papu. ¡Oh! Es más, esto... Mira. Sin pensar. ¡Sin pensar! ¡Sin pensar! ¡Sin pensar! ¡Oh, sí! ¡No sé cómo lo estoy haciendo! Honestamente, no sé cómo lo estoy haciendo. Venga. No pienses, Pledge. No pienses. ¡Oh! Estás pensando demasiado. ¡Oh! ¡Babababababa! ¡Casi la riego, pero no la regué porque soy un pro! ¡Oh! Ah, ok. Pensé que era de esos brincos imposibles, pero no. Estaba muy posible. ¡Oh! ¡Largamos! Nivel 31. A ver. ¿Sandía? Este... Esta cosa. ¿Sandía? ¿Slime? ¡Oh! Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, es que hay un slime abajo del agua. ¿Cómo funciona eso? ¡Oh! No sabía que eso se podía. No sabía que eso se... Lo estamos logrando. Lo estamos logrando, boys. ¡Pow! ¡Pow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Nivel 32. ¡Pum! Oro. No hay problema. Hierro. No hay problema. ¡Pum! Brinco. No hay problema. Lapis lazuli. ¡Fum, fum! Lo esquivamos. No sé qué está pasando aquí, ¿eh? No sé qué está pasando. Lapis lazuli. ¡Oh, diamantito! ¡Diamantito! ¡Encontramos diamante! Sí, ya puedo poner diamantes en la miniatura y no es clickbait. ¡Uy! Este video va a tener un buen de views porque encontramos diamantito. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Venga. ¡Oh, oh, oh! Estamos ganando. Estamos ganando. ¡Oh! ¿Tú muy bien? Señora Esmeralda, por favor, no me vayas a trolear. ¡Wow! ¿Eso? Como si nada. Como si nada. Como un jefe. Como un verdadero jefe. A ver. Ahora, ¿para dónde? Ahora, a ver. Aquí hay una... Aquí hay un slime. Vamos a usarlo para rebotar de algún lado. Plechito, estás pensando demasiado. Oh, sí. No sé por qué brinqué para acá. No pensé. No pensé. Y cuando no piensas, todo te sale bien. Todo te sale bien en Minecraft. Ok. Hay que rebotar ahí. ¡Ew! ¡Ja, ja, ja! Uy, ahora hay que subirnos. ¡Payaso! ¡Oh! ¡Payaso! ¡No, no! ¡Ah! Plechito. ¡Tamboso! Tenemos que empezar todo hasta el principio. ¡Oh, mío! El problema con estos brincos es que, aunque lo haga bien, después ya me paniqueo y me sigo moviendo y entonces me caigo. ¿Ves? ¿Ves? Ahora es el problema. Ese es el problema. Ok. Ok. Estás bien. ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, lo logramos, boy. Lo logramos, boy. Aquí se fue un calarbol, ¿verdad? ¡Au! ¡Au! Uy, ahí tenemos que brincar la barda. Pásate la barda. ¡Oh! ¡Oh, ok! Pensé que la había regado, pero no. Este objeto está bloqueado. No pasan. ¡Oh! ¡Oh, wow! La próxima vez que me haga una casa en Minecraft, así va a ser la entrada. No sé por qué no se me había ocurrido. Es una genialidad. ¡Ve eso! ¡Oh, se ve súper pro! Definitivamente así va a ser mi próxima casa en Minecraft. Este, ahora, ahora, ¿qué? Claramente, claramente por ahí no era, Plech. No, es para ya, dude. ¡Oh! ¡Wow! Es que agarras una velocidad loca con el hielo. Una velocidad loca. Venga. ¡Oh! ¡Oh! Mira nada más eso. Mira nada más eso. Si te gustó, si te gustó ese brinco y no has dejado tu like, deja tu like, por favor. Deja tu like que nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho el like. Ahora. ¡Ay, por cierto! Y si no estás suscrito, también suscríbete al canal. Eso también me ayuda mucho. ¡Ah! ¡Oh, my God! Estamos en las profundidades. Estamos en las profundidades y el hielo profundo. ¡Pam! 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 Oh, sin pensarlo. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Cargar la velocidad. Cargar la velocidad. ¡Fua! ¡Oh, sí! Así es como se hace. En el hielo tienes que cargar la velocidad. Aquí sí tienes que pensar un poco más. Aquí sí piensas más. Aquí sí piensas más. Ok. Lo lograste, plechito. Muy bien. ¡Opa! ¡Eso! ¡Pam! Ok. ¡Pam! Ok. ¿Viste eso, verdad? Esta nieve es mía. No sé por qué se me había hecho tan complicado ese brinco. No tengo idea por qué se me había hecho tan difícil ese brinco que era la cosa más fácil del mundo. ¿Para allá? Ok, sí. ¿Easy PC? ¿Easy PC? ¿Le mames Squiffy? ¡Oh, sí, boys! ¿Ya? ¿Ya pasamos? 30. ¡Oh, no! Estos son complicados. A ver. Tengo que analizar. Ahí me tengo que pasar a la tierra. Pa, pa, pa. Y luego ahí me tengo que esperar y brincar en el último momento. Easy PC. Venga. Lo tengo. Lo tengo. Lo tenemos, pues. Lo tenemos, pues. ¿Por aquí? No. Me tengo que esperar. ¡No! Ese es el problema, ¿ves? Que te tienes que esperar al último momento. Ok. Me tengo que esperar a darle click justo cuando salga el último. Venga. Y así puedo ir por aquí. Por aquí. ¡No! ¡Oh! ¿Funcionó? De alguna manera. Ah, pues. Pues no realmente. Digamos que realmente no funcionó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo lo puedo hacer bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡No! 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 Tú tranqui. Tú tranqui. Tú tranqui. Tú tranqui. Ustedes tranquilos, boys. ¡Oh! No sé. ¿Y para qué quería caer yo aquí? ¿De qué me servía estar aquí? ¡Oh! Me puedo subir aquí. Y de acá me puedo subir para acá. Y de aquí para acá. Ok. Sí, sí. Es por ahí. Sí, es por ahí. Es por aquí. De aquí para acá. De aquí para acá. De aquí para acá. Y periquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. O sea, lo tengo que hacer seguido. ¡El gusano sigue caminando! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Lo siento que no hablé, pero estaba demasiado concentrado. Está imposible ese nivel. Es el nivel más difícil que he hecho. Venga. ¡No! ¡Ay! Paso de baboso, Bletch. ¡Oh, my God! Venga. 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 Easy. Easy. Peasy. Lemon. Squeezy. Easy. Peasy. Lemon. Squeezy. Easy. Peasy. Lemon. Agua. Agua, limón. Agua, limón. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué quieren? ¿Aquí qué quieren de mí? ¡Oh, no es cierto! ¡Oh, no es cierto! ¡Oh, no es cierto! Increíble. Todo se puede lograr. Todo se puede lograr si tú quieres. Como te venía diciendo, todo se puede lograr si tú quieres. ¡Oh! Ahí está. ¡Ja, ja! Sí se puede. Sí se puede. ¡Uh! Ese brincó. Ese brincó. Muy mal, Bletch. Ese brincó lo hiciste muy mal, Bletch. Muy mal. Ple. Plecostomos. Plecostomos. No estuvo tan mal. Corregimos. Corregimos. Venga. Venga. ¿Calmado? Calmadito. Calmadito, Plechito. ¡Uh! Otra vez. Los mismos slimes. ¡Ja! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! Ese estuvo súper troll. Pero no pasa nada porque... ¡Mua! Ok. Vamos. Vamos, Plechito. ¡Wah! ¡Wopa! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Nivel 36! ¡Oh! 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 Mira, es sin pensar. Esto es sin pensar. Como te venía diciendo, esto es sin pensar. Es sin pensar. Porque si piensas, pierdes. ¡Venga! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, boys! ¡Oh, sí! ¡Lo estamos logrando! Easy peasy. ¡No, hombre! Ya se me pegó eso del easy peasy, ¿eh? ¡Ya se me pegó eso del easy peasy! ¡No! Easy peasy. Lemon squeezy. ¡No! Plechito, ¿por qué? ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer ahora, boy? ¿Y aquí qué onda? ¿Tengo que entrar a la casa? No, me rehúso a entrar a la casa. ¡Eso! O sea, sí podemos entrar a la casa, pero era por acá. No me digas que... Acabo de quedar como un tonto. No sé por qué no la abrí. No sé por qué no la abrí. No sé por qué. Aunque ahora que lo pienso, estaba bien. Sí la... Ok, quedé como un doble tonto, ¿eh? Quedé como doble tonto. ¡Ja, ja, ja! Si era por acá y me aventé todo aboso. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Plechito, el felito! Ah, lo bueno es que tengo habilidad. Lo bueno es que ahí está la habilidad. Ahí está la habilidad. Listo. Vamos, vamos. Eso. Es por acá. No se puede brincar las vallas. Plechito, no se pueden brincar las vallas. Eso sí no. Eso es ilegal. Completamente ilegal. Esto, esto, esto sí es legal. Abrir, abrir esto para hacerte la vida más fácil. Completamente legal. Completamente legal. Yo leí, yo leí la ley. Y ahí dice claramente. Puedes abrir eso si, si quieres. Es legal. Y de aquí para acá, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí, Plech! ¡Oh sí! ¡Oh sí, boy! ¡Y va el 37! ¡Wow, wow, wow! Quieren que me tire hasta el agua, ¿verdad? Quieren que me aviente hasta el agua. Pues me aviento hasta el agua y mi modo... ¿Cuatro? ¿What? ¿Qué es esto? Tres, dos, uno. Sube el nivel del agua después de cinco segundos y te mueres. Y te mueres y te toca. Ok. Copiado, copiado. Copiado, copiado, copiado. ¿Qué hago? Copiado, copiado. Está subiendo el nivel del agua. Está subiendo el nivel del agua. No me quiero, no me quiero hogar. No me quiero hogar. No me quiero. Papu, papu, por favor. Por favor, por favor, papu. Oh my... ¡Ya! Tres, dos, uno, cero. Uy, vamos bien, vamos bien. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Oh, sí, doble brinco. Doble brinco como un jefe. Doble brinco como un jefe. Oh. Oh, no puede ser. No estoy pensando ni siquiera sé a dónde tengo que ir. Pero me está saliendo como un jefazo. Oh, what? ¿Por qué? ¿Por qué me está saliendo tan bien? ¿Por qué me está saliendo tan bien si ni siquiera sé a dónde tengo que ir? Oh my god. Es lo más fácil. Las escaleras me tropiezo y me caigo. Es lo más fácil. Es lo más fácil. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh! Sube, 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 sube. ¡Plechito, sube! ¡Son escaleras! ¡Es lo más fácil, Dios mío! ¡Es lo más fácil! Por favor, por favor. Concentración. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Oh, ok! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Papu, papu, papu! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Todo empieza. La corrida perfecta empieza con el brinco perfecto. Oh my god. Estuvo impresionante ese brinco. Caí justo. Justo donde tenía que caer. Venga. Venga. ¿Vamos? Oh, sí. Plechito, 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 plechito. Oh my god. No puedo decir muchas más cosas que plechito, plechito. Porque si no me desconcentro. Venga. ¿Tronco? ¿Techo? Oh, sí. Vamos bien. Hasta ahora vamos bien, ¿eh? Hasta ahora vamos bien. No, hombre. La velocidad de plechito. Es impresionante. Nunca nadie antes lo había hecho tan rápido. Oh. Ahora las escaleras me van a trolear. Ese es el problema. Las escaleras. Las escaleras. Oh. Oh. Eso no. Eso no se sintió bien. No se sintió bien, pero lo estamos logrando bien. De todos modos, no pasa nada. Vamos, nube. 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 No. No, plechito. No te frenes. Ok. Vamos, rápido. Rápido. Rápido, baby. Oh. Lo logramos. Lo logramos. Nos agarramos. Vamos de la liana. De la liana. Ok. Uno. Dos. Tres. Tienes tiempo. Cuatro. Oh. Oh. Oh, my God. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Lo estamos logrando. Bien. Bien, 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 bien. Sube, 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 sube. Sube. De aquí para acá. No, mam. No. No. Plechito, 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 plechito. Oh. 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 No logramos. Nivel 38. Ahí lo voy a dejar porque no podemos acabar de una mejor manera que eso. Oh, my God. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. No olvides darle like. Este, nos vemos en el próximo video, dude. Se me ha hecho todo. ¡Puuh! 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 ¡Puuh!